Mientras que en la NFL, los propietarios iniciarán una votación para eliminar a Daniel Snyder, el propietario de los comandos de Washington, tiene que vender la franquicia. Tres cuartas partes de los propietarios de la NFL tendrían que apoyar un voto potencial para que Snyder sea eliminado. Se espera que los hallazgos sobre la supuesta mala conducta en el lugar de trabajo y acoso sexual se han dado a conocer públicamente, mientras que las autoridades federales del Distrito Este de Virginia también están investigando a los comandos por supuestas irregularidades financieras. Por el momento, Washington tendría como posibles compradores al actual dueño de los 76 de Filadelfia, Josh Harris, al dueño de los Rockets de Houston, Tillman, Fertitta y al multimillonario Jeff Bezos.